Hola muy buenas a todos gente, estamos aquí en un nuevo vídeo, esta vez vamos a probar Timberball Es una recomendación del suscriptor Jesús Ferreiro, que me recomiendo probarlo Y vamos a probar el Timberball, pero primero Razzle Blessplay Así que si os gusta y el vídeo tiene like, le haremos una serie Después de terminar la de Foundation, porque vamos a seguir con Foundation y Harry Potter Y cuando terminemos la de Foundation, entre medias que iré metiendo gameplays de diferentes juegos a probar En los que más apoyo tengan, pues haremos una serie para ir avanzando Así que este juego tiene muy buena pinta, ya le había echado al ojo, me lo compré el otro día Porque me lo retornó Jesús, aunque ya había visto un par de vídeos, no he visto mucho Porque como ya os he dicho, yo lo que quiero es mostrar un poco la curva que tiene Jugar a un tipo de juego nuevo, para que vosotros veáis, según vas aprendiendo, cómo progresa Así que vamos a empezar, vamos a elegir esta opción, porque ahora no la podemos elegir Y vamos a elegir el mapa recomendado Vamos a elegir normal, porque es nuestra primera partida Y vamos a ver qué es lo que nos enseña el juego Lo que he visto es un City Builder, lo que pasa es que es un poco diferente En este caso seremos castores y tenemos que hacer un montón de cosas Y vamos a hacer presas, porque luego vienen sentías y mucho estrés La verdad que me hace muy profundo este juego Así que vamos a ver qué tal, la verdad que no tenía ganas de probar Vale, le vamos a poner de nombre al asentamiento Pues le vamos a poner asentamiento Asentamiento topo Vale, perfecto Vale, una interfaz la he puesto un poquito más grande Haciendo casi un suscriptor que me comentaba que la gente veía los vídeos del móvil Se veía muy pequeña Así que vamos a dar pausa Vale, le vamos a dar al espacio donde pausamos Vale, perfecto Le damos la bienvenida a este tutorial Este tutorial te proporcionará los conocimientos fáciles para nuestro asentamiento que has pedido Todos los asentamientos de cita al tronco Uno de los señores puede traer árboles Así que coloca dos banderas de sala junto a los árboles extremos Perfecto Perfecto Vamos a poner aquí, ¿no? Bandera de sala Dos A la R para rotar Y Continuar A la R para rotar Vamos a construir las banderas de sala Tala, ¿no? Ah, vale Ah, vale Pero ahora que lo hago Vale, supongo que tenemos que hacer un caminito, ¿verdad? Dos tipos de fogos Un caminito Vale, ya estamos incluyendo, vamos a seleccionar los banderas de Tala, por lo que vean que cada bandera va a ser un trabajador. Podemos editar ahora... Y los llegados de la guerra, estas son indicos, solamente a Tala es para marcar una zona de Tala. Las banderas de Tala solo fijarán los árboles dentro de su alcance, seleccionamos una bandera para comprobar su alcance. Vale, luego vemos el mapa, todo el interés o... Buscamos el ángulo y el doble ASD. Vale, pues tenemos que asignarles el sitio para acá. Vale, eh... ¿Dónde ahora estás? Bien, claro, vamos a Tala árboles para marcar una zona. Bien. Marcar un área para... O sea que si están dentro del alcance, empezarán a Tala lo que esté dentro de la zona, ¿verdad? Así que ahora nos indica que, obviamente, vamos a necesitar agua. Pues tenemos que construir... Una bomba. Bueno... De agua, la vamos a poner aquí... Vale... Y acá vamos. Listo... Listo... Vale. Vale. Más que nada, típicos recursos, madera... Agua, en este caso... Será también... Necesitaremos agua y comida, supongo. Así que vamos a esperar a que nos construya. Vamos a darle un poquito de velocidad, para que se nos amenice un poco el gameplay, ¿vale? Tiene buena pinta, la verdad. Tiene muy buena pinta. Yo sé que luego tenemos que construir presas y cosas para mantener el agua, porque si no se preocupa. Así que... Creo que... Madera más rápida, ¿no? ¿Has cargado los árboles? ¿Por qué no? Ah, vale. Es que... Confundo un poco. Antes también me he parecido con el otro, porque como no vemos la proyección del edificio, solo lo vemos... Desde el cimiento... Hasta que cuando se está construido... Nos confunde un poco el hecho de que no podamos ver... En... En este momento... Eh... Que se está construyendo. Porque se hace un poco raro verlo, ¿sabes? Vale. Hacemos la bomba de agua construida... Vamos a darle al pause... A ver... Vamos a poner... Eh... Hacemos de agua... Los espectadores también están comiendo. Hacemos comida... Y supongo que es el mismo procedimiento que con... Que con los... Vamos a ponerles la banderita de comida... Y la vamos a rezar... 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 Una... Y le hacemos un poquito... Y... Vale. Play... Vale. Y ahora... Y ahora... Grásicamente como... Como para que el otro poco... Intentamos agua subida... Y madera... O de... De... O de... Los elementos básicos... Repara que aquí esto se los pega con madera... No sé... Pero la verdad es que... Tiene muy buena pinta... Vale... Ahora vamos a construir una granja, una granja, el contrato de granja es para plantar y cosechar cultivos de trigo, supongo que aquí no podré porque no será zona fértil, así que lo vamos a poner por aquí, y esto supongo que después tendremos que poner los... ...las cuadras de trigo... ...la velocidad, para que lo cocodrilo... ...los árboles... ...un pelado rápido... ...tenemos que marcar un poco más de... ...¿dónde era? ...de alguna manera también de que lo vamos a plantar... ...habrá agua... ...la madera... ...tanto árboles... ...que tenemos que desbloquearlo... ...perfecto, vale, ahora estamos haciendo lo básico, o sea, lo que necesita nuestra aldea, un poco de comida, agua, madera... ...y luego supongo que tendremos algún árbol de tecnología, porque estoy viendo aquí que tenemos modo unicornio de tecnología... ...y supongo que tendremos que ir desbloqueando... ...es lo que os he dicho... ...se parece raro... ...porque no... ...con la pose... ...porque... ...vemos desde que se están recibiendo... ...se construye... ...y parece que no están haciendo nada... ...vale... ...tenemos que plantar zanahoria... ...así que... ...vale... ...los árboles no cobernan... ...no comenzarán el trabajo... ...nos que les indique... ...qué plantar... ...y dónde hacerlo... ...no te la agarras... ...a plantar cultivos... ...tienes que plantar los cultivos... ...en tierra de la aldea... ...de la aldea... ...y acabarán muriendo... ...vale... ...apuntivos... ...no pasar a... ...vale... ...pupongo que... ...aqui habrá que poner ahora algo para que se acabe la vuelta... ...ah... ...de la aldea... ...ah... ...ene... ...vale... 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 ...ah... ...vale... ...ah... ...ah... Lo ponemos aquí. Tenemos que construir también pilas grandes. Vamos a parti, no parás. Conrió. Ampliaba. Y desplega con un cubs. No. 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 No, no. Vale. Vamos a levantar el... Vale, depósito pequeño. Paraguayamos aquí. Depósito pequeño. No. Depósito pequeño. Una licita. Ah, vale, vale, vale. Luego aquí seguramente tendremos que elegir para que no... Perfecto. Vale. Ya tendríamos aquí para mencionar algo. Todo aquí. La madera. Tenemos que construir tres depósitos pequeños. Más, ¿no? Pequeños. De verdad. Y... Una pila grande. Una pila grande. Tiene muy buena pinta, la verdad. O sea, es muy... Muy curioso. O sea, es muy... Muy buena pinta. No se ha de ver. 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 No es muy curioso. O dos niños. A ver qué es todo eso. Para dormir. Acá ha de ver un depósito pequeño. A ver si la estoy liando... Prepara, prepara. Esto no lo es. No solamente teníamos que construir los dos. Hay que leer, hay que leer. Sólo ponían prepara. Básicamente quedan... Para construir tres y ponerlos para agua. Y aquí era construir uno y ponerlo para otro. Bueno, no, no, no. Vamos a hacer pauses. Vale, ya que tienes el sitio de guardar los troncos de agua, deberías hacer lo mismo con las callas. Las callarias... ¿Cuánto que habrán cosechas? Ah, pronto ahora. Vale, pues tenemos que construir un almacén cristiano. Vale, hay que hacer dos, básicamente. Y uno ponerlo para... Uno ponerlo para vallas y otro para... Y esto va a ser... Vallas... Y esto va a ser para... Vallas... Vale, vale. Vallas... Vallas... Pues bueno, vamos a tener que caer rápido, porque... Es que no veo madera. Vamos a seguir haciendo el tutorial, y a ver qué es lo que nos indica. Gracias. Vamos a construir caballos suficientes para alojar a todos los captores. Vamos a reproducir al, tiene espacio suficiente para los caballos. Vale. Las patetas no van a hacer el niqui-niqui, no van a hacer el niqui-niqui. Entonces, es importante hacer que los caballos se despeguen. Vamos a construir 6 caballos. Alojamiento, caballo, a ver si. A ver, me va a quedar un poco feo. Vamos a usar la serie para verlo. Me va a quedar un poco feo. A ver, esta es la desgracia de un distrito. Los caballos no llegan hasta aquí. Tiene más caminos que un distrito. Los caminos, si pueden. Uno. Dos. Una, dos, tres. Vale. Un rojo por aquí puedo Illinois! 8. 1... Está Seal 700. Dos... Dos. Los caminos, dos ladres... Deja, dos. 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 Aquí les sube la felicidad y podrán tener hijos, pero vamos a tener un serio problema con la madera, porque como estoy viendo, por el lado derecho se nos está acabando ya la madera, aquí tenemos un poquito, y los hechitos piden bastante. No sé en qué momento vamos a desbloquear el guardaposte este para que nos plantemos árboles. A ver, pinta divertido, eh, me está gustando, yo creo que es una buena candidata para toda la serie. ¿Veis yo? Después de que terminemos la serie de fundación, así que ya un poco lo sigáis, luego también deciros que abajo en la descripción os dejo el enlace aquí a Twitter, así que podéis seguir allí, aparte tengo dos orteos activos, uno lo podéis ver en Twitter y otro lo podéis ver en TikTok, que es para conseguir una copia de foco. Pero no descartó suerte al juego en Twitter. La verdad que a mí me gusta mucho recomezar el apoyo de Like, y para eso hago los corteos. También podéis participar, y si queréis que queréis otro juego, os puedo regalar también una caja de potería. Si queréis cambiarlo por una key de algún otro juego, tal, entonces nos vale. Pero vamos, lo típico, calcitas para que vivan y se puedan reproducir y traer más gente a la aldea. Vamos, lo típico, plantar árboles, colectarlos, hacer agua, comida, el básico del juego de este tipo. Bueno, ¿no? Supongo que en algún momento vendrá sequía o algo, tenemos que tener almacenes también. Supongo que tenemos que hacer eso, al parar en algún momento seguramente el río se seque y tengamos que tener almacenado agua. Vale, pues esto está más feliz que nunca, has alcanzado un nuevo récord de bienestar. Muy bien, muy bien, muy bien. Parece perfecto, o sea que básicamente ahí podríamos ver las posibilidades y los papelitos. Vale, pues esto va, ¿eh? Pinta, pinta muy bien, pinta muy bien. Ahora, vale, vale. Ahora tenemos que hacer la caballeta. Y supongo que irá generando ciencia de esa y por eso sabremos lo que arte de guardagosques y todo eso para que no planten árboles. Porque veo también los curiosos y todos. Vale, hemos visto el inventor. Ahora podemos comenzar a producir más recursos avanzados, pero algunos edificios necesitan energía por ahí. Es una rueda hidráulica junto a la orilla del frío. La generación de energía depende del fruto del agua. Si no hay agua, tampoco habrá energía. Bien. En el caso de que no os guste, le deis apoyo y queréis una serie, seguramente empezaremos de nuevo. Clarificándolo todo mejor, poniendo las cosas bien. Ya teniendo un poco más ideas también. Pero empezaremos con una parte de a lo mejor. Ya lo organizamos todo bien, lo ponemos un poco más bonito, más organizado. La zona artificial, la zona artificial, digamos, de destrucción y todo eso. Pero si todavía no tengo mucha idea, pues es el problema, ¿sabes? Porque yo, por ejemplo, no sé si esto lo pueden pasar ahora. ¿Estás lanzando ellos o lo hacen solo? ¿Están sin problemas? No sé. Vale, tengo un 100%. Tiene muy buena pinta, la verdad. Luego, cuando terminemos, daremos una opinión del juego, de lo que hemos visto. Obviamente no podemos dar una opinión extensa, de una opinión muy realista. Porque, la verdad, que, eh, dar una opinión realista, de 25, 30, 30 minutos de juego, no puedes darla. Pero sí que podemos dar una opinión, de si el juego nos está enganchando, si nos gusta, si lo que vemos, partícula, entonces, eso lo iremos viendo. Vale. La vez que hayamos sustituido la rueda hidráulica, y ahora necesitamos una cerradero, ¿vale? Vale, la vamos a poner el caminito. Vale, la vamos a poner el caminito. Vale. 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 Bueno, la verdad que parece mucho más completo de lo que uno podría pensar viendo que es un juego de castores, o sea, la verdad que me está impresionando un poquito, ¿no? Vale, vale, vamos a hablar todo, vale, supongo que necesitamos llevar de aquí energía hasta aquí, ¿no? ¿Cómo mandas la energía? Sí, 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 sí. Bien, vamos a verlo. Vale, ¿y eso le ha impactado algo? que no sabía tanto yo si por ejemplo como esto es tiempo de hacer vamos a derribarlo vamos a poder mandarla ya porque hicimos los caminos entonces vamos a construir aquí el ladero yo lo que quiero aquí también es aprender un poco lo básico por así decirlo para que así podamos saber cuando empezamos una serie más que nada como conciencia el paso este que vaya por encima así que bueno yo creo que tiene muy buena vida yo creo que es muy buena o sea tú puedes pensar pero luego lo piensas parece que tiene más chiste de lo que podría tener o sea que está bien pensado no sabe no sabe no sabe es que parece que no apete a ver a ver a ver Joder, pues tiene muy buena pinta La verdad, o sea, me gustaría tener una serie A ver Vamos a pasar aquí, dale Yo creo que por aquí vamos a terminar Vale, pues he pasado un poco el vídeo porque He tenido un problemilla, me he dado cuenta que el audio Por algún motivo no se estaba agarrando bien Creo que se ve Lo suficientemente bien, así que bueno Más o menos la conclusión final Sí que la vamos a escuchar mejor Y lo voy a arreglar para los próximos Gameplays, el problema del audio, vale Solamente deciros Que el juego me ha parecido brutal Es mucho más Profundo de lo que parece Tú puedes pensar Y dices, un juego de castores No sé qué Parece que es profundo, vale Tenemos tecnología, tenemos presas Tenemos climas adversos Sequías Tiene muy buena pinta Si vais a querer una serie de De este juego Espero que me lo dejéis escrito en los comentarios Que aunque Aunque no queráis Es bastante importante que me escribáis Porque me ayudáis un poco A que los vídeos Se expandan un poquito A que pueda llegar a más audiencia Y Y solo decir que Muchísimas gracias a todos los que Me comentáis A todos los que me dais sugerencias Me dais sugerencias de juegos De De cómo está grabado y todo Porque la verdad que me ayudáis mucho a crecer Estoy muy agradecido A todos los que me estáis comentando Todos los días Le dais like Y la verdad que muchísimas gracias Luego también comentar Que muchas gracias A Jesús Por haberme recomendado este juego Tiene muy buena pinta Así que Si queréis serie Lo que os he dicho Me lo dejáis escrito en los comentarios Os saludaré a todos Así que Espero veros en un próximo vídeo Muchas gracias por estar aquí Y hasta luego